Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner, y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Marvel Zombie Resurrection, la parte final de este arco. Los tres números anteriores ya están aquí en el canal y se los dejo ahí arriba en una lista de reproducción y abajo en el comentario fijado y en la descripción. Marvel Zombie Resurrection Parte 4 de 4 Hace años la colmena de Galactus, el cadáver zombificado de Galactus, cayó a la Tierra, trayendo consigo héroes infectados y un virus que se propagó a la población general. Ahora, finalmente, Peter Parker alias Spiderman, Valerie Richards y Franklin Richards se han enfrentado cara a cara con sus familias infectadas y nunca han estado en mayor peligro. Iniciamos tiempo atrás y teníamos a nuestros héroes, allí vemos que a este lugar llega Peter Parker con los hijos de Sue y Red Richards. ¡Ayuda! ¡Por favor ayúdennos! Nadie sabía que era lo que pasaba, todos le preguntaban que había sucedido. Peter se dirige a Doctor Strange, tú puedes salvarlo, ¿cierto? No de esto, Peter, lo siento, es muy… ¡No me digas que lo sientes! ¡Me estás diciendo que ninguno de ustedes puede salvar a un niño moribundo! ¡Es un niño! Pero June lo dice, yo sí puedo, con la ayuda de Doctor Strange puedo salvarlo, pero no de la manera que tú quieres. En ese momento regresamos al presente, a donde nos habíamos quedado en el último número. Sue tenía en la mano a su hijo, la única persona que había sido infectada, pero no se había convertido. Y Peter Parker estaba enfrente de la versión zombie de MJ. Yo te busqué, durante meses te busqué. Está bien, Pete. Pronto no importará. En ese momento Sue le muerde el güey a su hijo, pero algo muy extraño sale de él. ¡No! ¿Qué es esto? En ese momento la barrera que cubría a nuestros héroes cae. MJ dice, ¿Tú, qué hiciste? Este no es Franklin Richards, es un phallax. ¿Ah, Peter? El pequeño no sabía que era lo que estaba pasando. ¿Eh, Peter? ¿Qué está pasando? Él le contesta, Franklin, te estás convirtiendo, muriendo. Warlock te hizo un nuevo cuerpo de materia tecno-orgánica y el Doctor Strange transfirió tu conciencia a él antes de que tu viejo cuerpo muriera. Era la única manera de salvarte. Siento no haberte lo dicho, amigo. No quería… Pero allí, Sue estaba muy enojada por lo que había pasado. No, nos has negado el Todopoderoso. Te destrozaremos por lo que has hecho. Antes de que Sue ataque a Peter, Valerie parte a la mitad de su madre. Tú no eres lo que pensé que serías. No eres nuestra madre. Con lágrimas en los ojos, la destruye por completo. Deberíamos haberte escuchado, Pete. Pero ahora… Ahora tenemos que matarlos a todos. Todos estos héroes zombies se dirigían hacia nuestros chicos. Nuestros héroes se defendían con todo lo que tenían. MJ zombies se dirige a Peter. Sigo siendo yo, Pete. No, no lo eres. Tú no eres ella. No somos lo que crees. Somos mejores de lo que éramos. Tú también puedes serlo. Estarías más cerca que nunca, como la misma persona. Por favor, Pete. Por favor, no me dejes otra vez. Blade y los chicos trataron de acabar con todos los zombies. Sí, esto es para lo que me inscribí. Vamos. Finalmente, no hay necesidad de tratarlos con puños. ¿Por qué sigues luchando, Blade? Seguro que sabes que nunca dejarás este lugar. ¿Por qué querría irme, cariño? Esto es el paraíso para mí. A otro hablador. Sé algo de… Pero ahí él escucha. Lo siento, chica. Dile a tu hermano que lo siento mucho. En ese momento llega Wolverine y con sus garras, decapita a este zombie. Valerie le dice a todos los chicos. Tenemos que llegar a la conmena de Galactus. M.J. seguía tratando de detener a Peter. Pete, no me dejes otra vez. Yo, M.J., yo no… No dejaré que me dejes otra vez. Valerie le gritaba. Pete, no. Tú tienes razón. Ellos no son nuestra familia. Peter, con lágrimas en los ojos, se despide de M.J. No eres mi familia. Te amo, cariño. Donde quiera que estés. Allí Peter con su telaraña. Se dirige directamente a donde estaban los demás, a punto de llegar a la colmina de Galactus. ¿Qué se supone que debamos hacer cuando lleguemos a esa cosa? Valerie le responde. Si es que lo alcanzamos, Pete. Los zombies trataban de detener y evitar que ellos lleguen con Galactus. Esta es mi máxima velocidad, amo Peter. No puedo hacer más. ¡Aléjense de Nana! Estaban destruyendo al robot. Estoy tan orgullosa de ustedes dos, ¿lo saben? ¿Qué? ¡Nana, ¿qué estás haciendo? ¡Nana, no! Allí ella manda sus puños volando, mientras que se queda y explota, acabando con los zombies que se habían subido, pero sacrificando su vida a cambio. ¡Todos agárrense de algo! Dice Peter. Estos puños impactan con Galactus y atraviesan su piel. Nuestros chicos estaban dentro. Blade dice. Todos están bien. Valerie le dice a los chicos que solo necesitaba cinco minutos en el lugar. Allí, todo habrá terminado, pero en ese momento, algo llega y la detiene. La versión zombie de Silver Surfer la toma por el cuello, pero su hermano la defiende. Tú mataste a Nana, a Forge, al tío Ben, a mi tío Johnny. Silver Surfer hace que su tabla se dirije hacia él, pero Franklin lo mueve en el momento exacto, haciendo que su propia tabla lo parte a la mitad. ¡No vas a matar a nadie más! Valerie desde el piso le dice a los chicos, ¡Vienen más! ¡Todos ustedes salgan de aquí! Su hermano le dice que no se iban a ir sin ella. No puedo dejarlo ir hasta que esto termine. Val, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Forge tomó esta mano del cadáver de un poderoso mutante. ¡Sácalos, Franklin! ¡La espada sabrá cómo! Franklin levanta la espada. Todos los zombies estaban rodeándolos. Nuestros chicos miran el brillo de la espada y se van del lugar. Valerie hace que la colmena de Galactus, junto a todos los zombies, exploten. Allí no nos vemos un mes después. ¿Deberíamos ser capaces de salvar los activos necesarios para construir motores de reactor de fusión de la bahía del hangar? Nana no querrá motores de reactores de fusión. Los motores de reactores de fusión son la fuente de energía más práctica y eficiente para la tecnología sentinela. Los reactores de fusión emiten tranzas de radiación gamma las 24 horas del día. Nana tendría que salir al aire libre todas las noches. No quiero que Nana quede fuera, es de la familia. Oh, ya veo. Nana encontraría aceptable un motor híbrido solar nuclear. El solar nuclear suena perfecto. Allí vemos que Valerie se había salvado de la explosión. Su hermano había logrado transportarla a ella también. Blade iba tratando con Franklin mientras que Peter conversaba con Wolverine atrás. ¿Qué es la siguiente para ti, Logan? Pensé que podría intentar que la escuela funcione de nuevo. No sé cómo se verá, pero el mundo aún tiene mutantes y aún necesita a X-Men. Apuesto a que a Franklin le gustaría ser parte de eso. ¿Y qué hay de ti, araña? ¿Vas a estar bien? Creo que tal vez sí. Los niños ya no son realmente niños. Obviamente, ahora pueden cuidarse solos. Una vez que tengamos a Nana en línea otra vez, creo que intentaremos volver al juego de los héroes también. Necesitamos algo que nos haga avanzar de nuevo. Allí vemos como Franklin se va a su habitación con su espada. Él enciende su espada y abre un pequeño portal. Tú otra vez, todopoderoso. Tu supuesta familia se enfadaría contigo si supiera que me mantienes aquí. He encontrado libros aquí, algunos de ellos escritos por Charles Xavier. Uno de ellos es sobre los Brut. Xavier dijo que cada colmena de Brut tenía una reina siempre. ¿Dónde está? Nuestra reina está muy lejos, muy lejos de tu alcance, Franklin Richards. Pero no tienes que preocuparte. Ella sabe quién eres, lo que tú y los otros terrícolas han hecho. Los dos se reunirán muy pronto. Fin de este arco, pero definitivamente esta historia continuará. Y si, este es el final de este número, o bueno, de este arco de Marvel Zombies Resurrection. ¿Quién crees que sea la reina? Yo apuesto a porque es la Capitana Marvel. ¿Qué pasará cuando volveremos a saber de nuestros chicos? Déjenme abajo en los comentarios todas sus teorías. Y de igual manera, si les gusta Marvel Zombies o algo en especial, háganmelo saber. Dale amor al video, likes, comenta qué es lo que quieres ver en el canal. Ustedes son los únicos que deciden qué cómics vamos subiendo o no aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!